¡Fer! Quería escribir un artículo sobre las palmeras mogosas de la cafetería. ¿Qué piensas? ¡Fer! ¡Hola, Fer! La tarea mandó a Fer... ¡Hola! Ay, perdón, es que estoy un poco despistado. Sí, no hace falta que lo jures. ¿Pero qué te pasa? Nada, nada. Sí. ¿Quieres hablar? Es que... Es... Es David. Es que duerme fatal en último tiempo y tiene muchas pesadillas. Y... Cuando se despierta, está un poquito... ...empalmable. Ay, pero esto es bien. Tiene que aprovechar, ¿no? Echarse un polvazo y verás que viene a mis labores. Es que... Sí, pero no... No eso es el problema, que no estás soñando conmigo. ¿Y con quién? Es con... Susana. ¿Su exnovia? Sí, su exnovia. ¿Te lo ha dicho él? No, el problema es que... Es que no me lo dice. Dice que... Cuando le pregunto que no pasa nada, que no... Me imagino cosas que no es verdad. Siempre. Vale, se te lo ha dicho él. Quiere decir que no la tendrá, ¿no? A ver... Fíjate... Los sueños son muy raros. Y he soñado mil veces que me acuesto con Alberto. Germán. Sí, pero no quiere decir nada. No te calles. ¿Cómo se arreglan todos los problemas? Habla... ¿Dó? ¡Dó! ¡Habla con él! ¿Qué te va a decir? ...